Ah, mi bocadillo favorito, piedra caliza. Qué rico aroma. Debe ser muy añeja. Sí, tienes razón. Por esas piedras deliciosas fue el que acampamos aquí. ¿Es algo así como un chiflado? No, es un comerrocas. Ah, un comerrocas. ¿Un comerrocas? Lo siento. Salud. Perdón. Esa piedra caliza tenía una pizca de cuarzo. Deliciosa. En el norte de donde vengo, solíamos tener rocas exquisitas. Solo que ahora, ahora, no ha quedado ni una. Creo saber el por qué. Les juro que no fui yo. Claro que no. Apuesto que también lo sé. Cuéntanos más. Cerca de mi casa, había un hermoso lago. Pero un día, de repente, ya no estaba. ¿Ese lago se secó? No, simplemente ya no estaba. Nada quedó en ese lugar. Ni siquiera un lago seco. ¿Un hoyo? Un hoyo sería algo.